Hola viajeros del Pentagrama, mi nombre es Claudia Cifuentes y el mío es Erika Yuliana Sierra Cardona, estamos en la cadera del departamento de Cundinamarca. La actividad que vamos a hacer hoy es con la canción que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Es la canción de Tongo Tongo. Bueno, vamos a pasar, vamos a hacer un circulito en orden. Bueno, ustedes van a coger los palitos, más conocidos como las claves de atrás, y el otro grupito va a coger las panderetas. Cuando ya todos tengamos nuestros instrumentos, vamos a cantar todos la canción de Tongo Tongo. Cuando la profe hace esto, quiere decir que hacemos. ¿Qué es eso, verdad? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Tongo Tongo. Tongo Tongo. Ven, Tongo Tongo, ven, ya no quedan reyes como tú. Tongo Tongo, duerme sobre la esfera, Tongo Tongo, rey de la tribu entera. Ven, Tongo Tongo, ven, ya no quedan reyes como tú. ¡Y te hago más desprezando a él! ¡Bienvenidos en 30 gramos!